¡Muy buenas! Estamos en la Catedral de los Leones, en el Estadio de San Mamet. Por si no lo sabían, yo soy Lama y el que está a mi lado es González. A puntito de dar comienzo un nuevo partido de la Liga Santander. Hoy veremos al Athletic Club de Bilbao, que se enfrentará al Real Madrid. Hola Manolo, hola a todos. Estamos un día más dispuestos a comentar un partido de Liga que promete emoción. Y con suerte, goles, que es lo que todos queremos. Así que que empiece ya. Tremendo el duelo que nos espera con estos dos jugadores de tanta capacidad de generar peligro. No debemos perderlos de vista, González. Dos talentazos, Manolo. Su influencia es vital en sus respectivos equipos. Me pregunto qué versión veremos hoy del Madrid. Por el bien del partido espero que den el máximo. Cuando están concentrados son puro espectáculo. Pues parece que el sueño de la Champions se va desvaneciendo inexorablemente. Es que no se pueden dejar escapar tantos puntos en la primera mitad de la temporada. Si hay algo que caracteriza al Real Madrid es el espíritu ganador, González. Por eso puede ser que tenga la mejor racha de victorias en la Liga Española. 22 partidos seguidos, nada menos. Se produce el saque de centro. El partido ha comenzado. Esta es la alineación titular del Atleti de Bilbao. Bueno, Paco, vamos a analizar la formación de este equipo. Hoy juegan con un 4-3-3. ¿Qué me puedes decir de este planteo? La jugada puede estar ahí. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Del Real Madrid. Una definición plena de criterios. Acaba de demostrarnos lo que sabe hacer y la sangre fría que tiene. Atentos que nos ponen el gol desde otro ángulo. Fíjate en el gesto del entrenador. Manolo se nota que está contento con el juego del equipo. Tras ese gol del Madrid que está por delante. Se renula el partido. Íñigo Martínez. Capa. William. Buena entrada y manda la pelota fuera. Podría sacar un centro desde la banda. Marcelo. Casemiro. La pelota cambia de pie. Podría haber una buena ocasión. Menuda intensidad protegiendo el cuero. Va a ser libre directo desde una posición muy buena. Esa distancia. Y en una posición tan centrada van a tirar para adentro. El esferico se pierde por el lateral de la portería. Ha ejecutado bien, pero le ha faltado roscarla un pelín más para que no se le desviase. Marcelo. 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 La va muy bien. La va muy bien a Hazard. Hazard. Muñahín. Dani García. combina con Muñahín. Unai López. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Entra bien y manda la pelota al lateral del campo. Marcelo. Sergio Ramos. Cross. Sergio Ramos con la pelota. Valverde. Carvajal puede llegar hasta línea de fondo. Está buscando huecos en la defensa con un brillante juego de pase. El centro no ha sido bueno. Golpea en el defensor. Puede avanzar sin problema. Córdoba. La jugada se resuelve con falta a favor del Athletic Club de Bilbao. Lo normal sería centrar al área. Pero incluso podría intentar sorprender desde ahí. El balón ha salido. Saque de puerta. Saldo. 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 Barán Carvajal Marcelo con el balón Se limitan a tener la pelota A mantener la posición Entra en zona de peligro Los merengues Se quedan sin la pelota Hazard Cuidado que cambia la posición Trata de robarla La jugada se resuelve con falta a favor Del Athletic Club de Bilbao Geray William Pierden el balón a la primera Dani García Está en una situación de crear peligro Hurray Murיעín ильно Pone el balón dentro del área Despeja del centro para curarse en salud Pone ahí controlando el cuero O en balón a la zona de peligro El árbitro señala la conclusión de la primera mitad con 1 a 0 Balón en movimiento otra vez para el Madrid Que vence en el electrónico Valverde Carvajal El Madrid toca y toca y no se cansa Qué manera de jugar Ojito que Hazard busca la espalda Buena intervención del guardameta que está muy metido en el partido Como debe ser Manolo, vamos a ver si mantiene ese nivel de juego Saque de esquina ejecutado por Kroos Corta el pase y puede haber contraataque Desvía la pelota Fuera, se quita de complicaciones y la tira Fuera Decide mover el banquillo Esa es la intención de su técnico Tal vez este sea un punto de inflexión en el partido Entendido, gracias Isco Carvajal Valverde Ese pase va directamente al guardameta William Muniain controlando el cuero Qué gran visión de juego tiene el colega Van Der Ine en alto Eso ya no vale Como para atreverse a decir algo hermano Yo tengo mis dudas, ojo eh No era una decisión nada fácil Recibido Antonio Carvajal Varane Valverde Carvajal Casemiro Kroos Se la va muy bien a Hazard Hazard Pasaba por allí y se la queda Buena entrada y manda la pelota fuera Verchiche Intercepta el pase Pierde la posición Y el balón queda suelto Si lo ven tan claro como yo Se van a lanzar a la contra La avalancha de la contra Sigue adelante Imparable Kroos Pierde el cuero No ha dudado en sacarse la pelota de encima Kroos Kroos nunca falla esos balones No vale, no vale Fuera de juego Tenemos cambio Atentos todo el mundo Bueno, no sé si este cambio va a gustar mucho a la gente Se va uno de los mejores jugadores del partido Muchas gracias Antonio Benzema Valverde Casemiro Entrega de tacón Marcelo Sigue avanzando Vaya jugada individual que se está marcando el colega Rechaza el portero Carlos Enrique Benancio Casemiro Siempre decía cuánto queda Goke Francisco Y digo cuánto queda Antonio Quedan 15 minutos Tiempo suficiente para darle la vuelta al partido O Menos Para luchar por ello No te alejes mucho por si hay novedades Antonio Y pierden el balón En general han sido superiores en esta segunda mitad Pero que no se confíen todavía Que su margen es muy pequeñito Todo indica que el Madrid se va a llevar la victoria Pero solo ganan por uno Y hay que jugar hasta el final Que nadie se relaje que esto todavía no ha terminado Impresionante reacción de la afición Que sigue animando para conseguir el empate Está merodeando el área rival en busca de huecos Hoy está en estado de gracia Todos sus pasos llegan a su destino Me gusta ese balón en profundidad Pinchisco Hazar es el destinatario del centro La volea se va afuera por muy poco Qué potencia llevaba ese tiro Le ha faltado colocación para que acabara en gol Pero pita o no pita Ruiz Minuto 87 de partido Pueden pasar muchas cosas en 3 minutos hermano Gracias Antonio Tomamos nota y seguimos con la narración Jamer vio bien el desmarque Hazard Puede batir al meta Gol, 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 gol Con ese gol amplía la diferencia la verdad Es que tienen el partido muy bien encarrilado Una definición plena de criterio Acaba de demostrarnos lo que sabe hacer Y la sangre fría que tiene Atentos que nos ponen el gol desde otro ángulo Y el entrenador sonríe con cara de satisfacción en el banco Acaban de duplicar su ventaja y ya están a dos goles Dime cuánto más Antonio Te lo digo ya Manolo Vamos a tener 3 minutos más de tiempo de descuento Entendido, gracias El colegiado aportó cuido el encuentro En 30 segundos Paco ¿Qué opinan de este partido? Pues que cuando se enfrentan estos dos equipos Siempre lo hacen a cara de perro Hay mucho en juego Más que un simple partido de fútbol Aunque hoy he visto mucho juego ofensivo por parte de los dos Pero siempre han sabido llevar la voz cantante Y la victoria es bien merecida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!